En las noches de invierno mi abuela me contaba como antiguamente el hombre y la mujer eran parte de un equipo, eran solo uno. La mujer, como la madre tierra, era la receptora, era la forma, era el continente. El hombre era aquello sobre lo cual acogía al hombre, que era la esencia, que era lo fluido, que era el dios sol, el dios aire, el dios agua. Y la tierra, en su forma, acogía a la esencia para transformarla, para contenerla, para darle un ente, para darle una entidad, para que fuera algo. En aquellos tiempos, ni el nido ni el continente luchaban por ser protagonistas. Cada uno sabía su misión y cada uno disfrutaba de ella. En aquellos tiempos, sabían que esto simplemente era un papel transitorio. Allí, en el otro mundo, los roles cambiaban. La mujer era el contenido y el hombre el continente. Pero aquí, la esencia, el valor, el honor del hombre y de la mujer, consistían en cumplir su cometido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!